¡Hola Precursores! ¿Cómo están? Bueno, este vlog va a ser un vlog muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros les vamos a mostrar más o menos de las últimas dos semanas qué es lo que estuvo pasando en nuestra iglesia. Primero, fue el cumpleaños del pastor Juliano, que es el pastor de nuestra iglesia. Y después que hubo una fiesta muy especial donde las personas trajeron regalos a pedido del pastor, lógicamente, y él pidió juguetes. Ustedes dirán, ¿para qué el pastor pidió juguetes? Muy simple. Este año nuestra iglesia va a invertir tiempo y bastantes cosas que tienen a ver en los otros ministerios también con los niños. Entonces, se hizo salas nuevas que ustedes van a ver en las imágenes y se pidió juguetes, porque con estos juguetes se iba a adornar todas estas salas para que los niños, en los horarios de culto, puedan divertirse y no solamente compartir la palabra de Dios, sino también puedan divertirse un poco con los profesores. Así que, en las imágenes de ustedes van a ver unas palabras del pastor Juliano y también van a ver un poco las imágenes de esta sala y de los profesores que en este nuevo tiempo van a estar con nosotros este año en nuestra iglesia. Así que, vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! 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 del nuestro corazón y el anseño del corazón de la iglesia, muy gracias en nombre de Jesús por ustedes que se expone a su vida mientras ustedes cuidan de las crianças, del pueblo de Dios a sus casas se tornará un ejemplo de lo que es ser abençoado, de lo que es ser próspero, de lo que es tener filhos firmados en la rocha que ustedes pongan a su casa en cuanto ustedes cuidan de lo que es del Pai que el Pai coloque a mano sobre todo que es de ustedes, en nombre del Señor Jesús Pai coloque en la rocha Pai coloque en la rocha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.